Muy buenas a todos, por fin he podido ponerle las manos encima a la beta de Overwatch, uno de los juegos que más expectación ha levantado en los últimos tiempos, ya sabéis es este shooter con toques MOBA, Multi Online, Battle Arena tipo League of Legends, que es factura de Blizzard y es que casi todo lo que toca Blizzard lo acaba convirtiendo en oro, por tanto, bueno pues ya tenemos las primeras pinceladas, el primer estilo de juego ya con las manos de encima del mando de este Overwatch y que bueno, vamos a ir repasando poquito a poco. Como veis gráficamente el juego es desenfadado, gráficos así tipo Censeiding, de película de animación, no con tantos puntos de humor como tenía Battleborn, por cierto ese análisis lo tenéis en el canal desde hace unos días, ese sí ya con la versión completa del juego, esto, repito, es una beta y hay que esperar a que salga la versión final de los veintitantos de este mes de mayo. En cualquier caso, bueno, pues nos va a servir para ver qué cosas hay disponibles en la beta, como por ejemplo este modo multijugador, en que consiste, es una especie de dominio y también de escolta. Cuando hemos conseguido la zona con el equipo nuestro, hay un equipo de ataque y otro de defensa, si somos el de ataque conseguimos esa zona y vemos que ahí que el coche empieza a moverse y hay que escoltarlo hasta que llega a un punto objetivo. Todos nuestros compañeros pues tienen que ir alrededor evitando las embestidas del enemigo. Es un shooter, cada personaje tiene habilidades completamente diferentes, hay que probarlos todos para ver cuál es el que más nos gusta, el que nos parece mejor. Tiene ciertos toques arcade como por ejemplo ahora, que veis ahí, que coge un maletín de vida, cada personaje tiene además barras diferentes, tiene una zona de golpe especial, os decía antes que todos son diferentes. Tienen, bueno, a lo mejor dos, tres habilidades, una de arma más pesada, otra que a lo mejor da un gran salto, otros tiran ganchos para subirse a tejados. En este caso el especial de este gorila de Winston, que es el que manejaba, como veis ahí, entra en una especie de furia absoluta, dando mamporros a destro y siniestro, manda a los personajes contra las paredes. Lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que no tenemos mucho control sobre él. Este es un pequeño repaso por los diferentes héroes que hay disponibles, todos diferentes, son 21 ahora mismo, Roath, Hawk, Winston, el gorila que hemos dicho antes. Este es una especie de caballero medieval que activa un escudo de energía, hay chicas jóvenes que van con mechas, con grandes robots, hay enanos capaces de construir torretas. Y, bueno, pues ese tipo de habilidades a corta, a larga distancia, hay robots, hay otros como el soldado 76, que es más equilibrado. El Reaper me encanta por la estética y también por lo efectivo que es. Ahora vamos a ir viendo, bueno, diferentes gameplays pequeñitos de cada uno de ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver exactamente con algo más de detalle las habilidades, por ejemplo, de este de Winston. Veis ahí la rabia primigenia, que es el especial, cuando se va llenando la barra, veis ahí el porcentaje en el medio de la pantalla abajo, según matamos enemigos, según va pasando el tiempo se llena. Podemos utilizarlo en el caso de Playstation 4 tirando triángulo y, bueno, la verdad es que la monta bastante importante. Y cada personaje, como decía antes, tiene habilidades diferentes. Como veis ahí, ese que tengo delante, el caballero como si fuera medieval, puede activar un escudo. Lo que pasa es que es solo para el frente, claro, si nos ponemos debajo, pues lo vamos a poder matar. Esto me sirve también para deciros que va a haber como especie de montacargas, algunos ascensores, que nos va a permitir salir por diferentes zonas, ir a diferentes niveles, escaleras, hay tejados, eso está muy bien. Ya estoy manejando al Reaper, como veis ahí con esta especie de escopetas recortadas, me gusta muchísimo, es uno de los que más me ha gustado. Muy épico, como veis aquí, es básico estar cerca de los enemigos y, nada, disparar. No se puede apuntar, como tal, con la mayoría de las armas, salvo con los francotiradores. Así que el dedo del gatillo, casi casi siempre, a tope. Como veis ahí, ese es el máximo apuntado que vamos a tener. En el caso del Reaper tiene la habilidad de que si pasas por encima del cadáver de un enemigo que has provocado vas a recuperar vida. Muy útil porque tiene menos vida, 250 puntos, por debajo de los 500 que tenía el anterior. Y aquí veis como ha tirado el movimiento especial, he tirado el movimiento especial y se pone a dar tiros ahí a diestro y siniestro alrededor y hace bastantes bajas. Uno de los que a mí personalmente más me ha gustado, lo que pasa es que tiene un condicionante y es que tienes que estar muy cerca porque esta especie de escopetas recortadas o pistolas de gran calibre, pues llegan bastante poco en cuanto a distancia. Otro de los personajes diferentes, Widowmaker, un personaje con un arma de francotirador que también puedo utilizarlo así como arma de asalto si no apuntamos. Pero en su caso sí que podemos activar la mira y vamos a llegar bastante. Tiene otra de las habilidades que es tirar ese gancho que acabáis de ver para subir a un altillo, muy útil para los francotiradores. Ir siguiendo de lejos a los enemigos o bien cuando están escoltando la carga o cuando la estamos llevando a nosotros. Y ahí veis como estamos disparando a una de las torretas que son capaces otros enemigos de ponerlas para destruirlas y quitarnos ese estorbo del medio. Otro personaje diferente, D.Va, me parece que es este. Es una chica joven que va montada en un robot, esto muy japonés, muy mecha y que vamos ahí disparando a tope. Veis que tiene un montón de vida, 500 y pico. Y lo bueno de esta es que cuando nos la bajan a un nivel inferior, ahí estamos picándonos con uno de los enemigos, le acaban de matar. Pero no la matan, sino que se baja de ese robot mecánico y tiene todavía 150 unidades para seguir con una pistola que es bastante flojilla. Pero bueno, al menos no nos han matado. Y esto, sorpresa, fijaos bien, en este shooter como ahora en todos, que está muy de moda, tenemos cajas, botines nos van a dar cada vez que vayamos subiendo de nivel. Y dentro de estas cajas y botines pues hay desde trajes a diferentes gestos, como veis ahí, frases para los personajes. Vamos a tener iconos también para nuestro perfil. Esto bueno pues ya es inevitable, no sabemos si al final esto tendrá también pago para conseguirlo. Al menos en la beta, si aún íbamos subiendo de nivel, nos iban dando un botín de esos para irlo abriendo. Y superemos, bueno, pues que también habrá cosas más raras. No sabemos los nuevos personajes cómo entrarán, pero de momento esto es lo que ha dado en sí esta beta de Overwatch. Ya os digo, uno de los juegos que más expectación está levantando en los últimos tiempos. Para mi gusto, bueno, pues un poquito arcade, me pasa un poco lo que me pasó con Doom. Pero es cierto que hay mucha diferencia entre los personajes, como veis aquí uno especializado en arco. También hay personajes que llevan arcos. Y bueno, poco más que comentar de esta beta de Overwatch. Se me olvidó decir que está doblado al español, que esto le da bastante espectacularidad. Porque por ejemplo hay voces como la de Ramón Langa, gran actor de doblaje español, que dobla entre otros a Bruce Willis. A todos os va a sonar seguro y la verdad que le da un tono bastante espectacular. Y esta es la beta de Overwatch, un juego bastante arcade, de gráficos así como graciosetes y que tiene toques modas. Si os ha gustado el vídeo recordad pulsad me gusta y por supuesto suscribíos al canal. Adiós, pasadlo bien.